Se que lava brota de la tierra y corriendo llega hasta el mar Se que como hay vida existe muerte y todo lo que sube ha de bajar Se que por cada día hay una noche y también existe el bien y el mal Pero hay una cosa que no entiendo, tal vez tú me la puedas explicar Dime papá, de dónde viene el viento y para dónde irá Si nace en la montaña, nace allá en el mar O nace en el desierto y hacia dónde irá Yo sé papá, que todo lo que empieza un día terminará Por eso te pregunto, dime la verdad Cuando se acabe el aire el mundo morirá Yo sé papá, que todo lo que pasa Yo sé papá, que todo lo que empieza un día terminará Por eso te pregunto, dime la verdad Cuando se acabe el aire el mundo morirá Yo sé papá, que todo lo que empieza un día terminará Por eso te pregunto, dime la verdad Cuando se acabe el aire el mundo morirá Yo sé papá, que todo lo que pasa La, 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 la... Gracias por ver el video